Si ustedes ven en lo general que yo quiero que no perdamos de vista que el propósito es combatir la pobreza y la desigualdad, es el propósito central y esto no es excluir a las mujeres, no es justicia e igualdad para los hombres sin las mujeres. Les diría algo más que para nosotros lo más importante es el núcleo familiar, la familia y así estamos trabajando. Entonces, si ustedes revisan, son 20 millones, casi 21 millones de beneficiarios y de esos 21 millones de beneficiarios, esto nunca en la historia del país.